Y que le paso a ese bebé, ay que ese bebé es muy lindo, ese nene lindo de papá, ay que ese nene lindo, ¿quién es? Y si, ¿quién es esa preciatura de papá? ¿Quién es ese gordo precioso, ah? Que yo soy un gordo muy precioso, papá pi, y si papá pi, yo soy un gordo muy precioso. Y si, bebé, si, mi preciatura linda, mi nene precioso, ¿quién es ese nene? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esa preciatura? ¿Quién es esa preciatura? Háblame pues, a ver, dígame a ver, ¿usted cómo le ha ido hoy? ¿Qué ha hecho hoy? ¿Ah? ¿Cómo le fue anoche? ¿Cómo pasó la noche? ¿Sí pasó buena noche? ¿Sí? ¿Sí se soñó con los angelitos bien buenos? ¿Sí? Y qué lindo, ¿y con quién más se soñó? Con su abuelito, se soñó con su abuelito.